Los secretos detrás de la producción Ant-Man, la nueva película de Marvel. Epigrap paragrap comillas y digo a la página 61.553.704 M155, 154, 156 Varias son las razones por la alta expectativa frente al estreno de Ant-Man and the VASP, Quantumania esta semana en buena parte de las salas de cine del mundo. Es que es la primera, la que abre la tan esperada fase 5 del universo Marvel. Hablaron de este estreno global y la construcción de todo este universo. Paragrap comillas y digo a la página 61.553.704 M239, 2, 240 Como director de Ant-Man y Ant-Man and the VASP. Es una historia generacional sobre una familia de héroes, y Scotland, que no es un multimillonario. Ni un supercientífico, ni nada por el estilo, es absorbido por este mundo, y Hope Bandini. Que la hija heredada de dos superhéroes, Michelle Douglas y Michelle Pfeiffer. Quien probablemente sea el mayor factor de motivación de Scott para pasar tiempo con su hija. Pero continuamos la historia de esta familia, y creo que en Quantumania, una de las cosas que hemos hecho es realmente ampliar esa historia y comenzar a hablar sobre los secretos que los miembros de la familia se ocultan unos a otros. Y tal vez, Hope y Hank no le hayan contado a Scott sobre en qué están trabajando. Entonces, todo le guardan secretos a Scott, y de repente, son empujados al reino cuántico y tienen que resolver estas dinámicas familiares mientras están en este mundo extraño y loco. Y recientemente recordé que esta era una idea que Paul tuvo desde el principio. Antes de que comenzáramos a filmar la primera película, y si exploramos esto. Pero al final de eso, pudimos probarlo, y eso es lo que nos llevó a donde lo llevamos en Endgame. Y eso nos permitió viajar en el tiempo por sugerencia de Scotland en Endgame. Y nos permitió tener toda esta cuántica maníaca en esta película, para ir a un punto donde solo Janet había llegado. Epigrap para grab comillas y de igual a página 61.553.704.m297.4.298 La película tiene un aspecto muy específico. Trabajando en este look y llevando al público a un lugar en el que nunca antes habían estado. Hablamos mucho sobre los paralelismos con el mago de Oz en términos de llevar y conocer a una familia allí. Y queríamos incorporar todos estos elementos de esta manera. Elementos de espada y hechicería. Crear este mundo muy vivido que tiene su propia historia interna y lógica interna. Queremos dar inicio a la fase 5 con una tercera película de personajes que ya eran amados. Y quién mejor para enfrentarse a uno de los villanos más grandes a los que se ha enfrentado el M.Q. Todo este tipo de cosas locas. También mirar las portadas de los viejos libros de bolsillo de ciencia ficción de los años 60 y 70 y hasta los 80. Luego los imprimes y se ven como paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.